¿Cómo están? Acá les mando un beso y un abrazo gigante y quiero que cuente Ángela la anécdota de la vez que jugamos juntos un partido de fútbol. No tuvo mejor idea que venir a marcarme a mí. Y de ahí nació la palabra. ¿Cómo? ¡Soy contigo! Se equivocó, porque quise decir que era de tu equipo. Sí. Claro. Ah, vos lo fuiste a marcar y jugabas para el mismo equipo. Al principio hicimos un montón de fútbol, se dice, de partidos de fútbol. Sí, sí. Mixtos. Y eran muy divertidos. Yo, un desastre, o sea, era un papelón verme. ¿Y él juega bien? Al frente, con toda. ¿Él juega bien? Él juega y me sorprendió. Como yo le viste a jugar al fútbol, le digo, ¿por ahí es una madera? No, 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 no. Se la banca. Corre, se la banca. Hice un par de goles. No, muy bien. Y bueno, y en un momento fui ahí a... Pero pucha, no me dejan vivir. ¿Para qué? No cuento nada. No, contá, contá. Y lo fuiste a marcar. No, lo fui a marcar ahí, sacada, y aparte yo como no me cobraba ninguna falta porque soy mina y estaba ahí, pobrecita. Perdónenla, perdónenla. Fui tipo, ¡ah! Codazo, patada, todo. Como Tommy. Y a los gritos en el medio de la cancha, en el medio de la cancha, ¡soy contigo, soy contigo, soy contigo! De las nervios, no le salía. Todos nos estallamos y... Soy de tu equipo. Claro, qué manera de hablar. Soy contigo. Es muy gracioso a veces hablando. Soy contigo. Habla muy mal. Le cuesta mucho hablar. ¿Viste que habla claro? Sí, sí, de cuesta, cuesta.